yo soy papi que diga no quiero una novia pero pero por lo menos que si le gusta la mujer que le llama la atención que le gusta la mujer es que tiene una tóxica por ahí hay que no sé qué obvio porque no le gusta imagínese todos los mejibar como son todos los mejibar machistas franklin como le salió franklin y si usted va por ese camino que cree que vamos a pensar nosotros maricones y machistas dicen que ahí son homofóbicos a eso yo creo que es por eso que el sugar tiene miedo yo lo apoyo en todo lo que usted decida si usted quiere salirse entonces yo lo si usted quiere ser si quiere ser niña nosotros lo apoyamos si le gustan las morongas díganos yo soy macho chica mire berenjenas hay un montón que se llama pero en el buscador lo veo a esa gracia gracias y aquí tengo pensado chicharrones para hacer pues chicharrones para hacer pues chicharrones recortarle y le van a quedar fritillo no lo quiero dejar muy pequeños tampoco ni muy grandes porque si le hago muy pequeño porque yo soy medio bruto medio bruta 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 por favor papi mami diga bruta bruta mami no bruta ajá mami ahora mami ahora papi yo no mami si mami no 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 mami ay si va haciendo chicharrones papi vamos a irnos a ver otro lado vamos a ver vamos a ver en la maca pasa por el junca ahí quiero ver hola chelito que va a hacer usted que va a hacer chelito vegetales 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 para hacer vegetales con mosca oh vegetales con pollo y carne con pollo y carne con pollo y carne no mami esas son las pasas ajá extra ajá va a hacer vegetales vegetales con pollo hola lulo estamos yo digo que esa palabra que digo chula está malo cual yo soy malo en el amor no mentira lulo nadie es el malo en el amor va vaya pues el es el malo el es el malo ajá ve que no solo nosotros le decimos mami ajá nosotros lo notamos mami a ver que va a hacer que es el malo va que ya 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 está volteado ya que barbaridad si perfecto que hermoso si es bien rico y delicioso puré de pollo perfecto lo está haciendo el mejor por el momento los bichos no van a ganar entiendolo bien yo ya me vi que si yo no tengo nada que decirlo lo está haciendo perfecto a vos que te tocó yo me he dado mis palabras esto esto te tocó mmm lo está haciendo perfecto lo está haciendo bien si perfecto yo lo voy a superar vaya por eso lo estoy viendo que lo está haciendo perfectísimo si si yo lo miro mejor el che le lleva vegetales 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 con pollo con pollo carne salteado vegetales con pollo mosca no 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 que vas a hacer hasta donde comer me dieron porque está bueno pocitos de carne mentales mentales a vos de tome llevas que llevas que la carne y el tome porque está sudando chele vamos a tocarla vos yo yo no y hay un otro detalle también pero va bien también o sea las rocitas también va para que lo sepa ah pero eso oiga campana campana ah 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 y esa y esa banda de roc ay no 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 va a quebrar no va a ganar 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 ay no no yo estaba perdida con la cabeza está peor a él le va a tocar las millas que no se le va a ver el huevo no se le va a ver el huevo no se le va a ver el huevo no se le va a ver el pollo no lo tengo oculto yo se acuerda yo se acuerda a los pequeños yo se acuerda a los pequeños y cuando a los sofrías que va a ser más pequeño ajá más pequeño como el pollo así como mire pero yo creo que cada vez que vengamos aquí la ángela necesitaba una remisada ay si él estaba papi y no sabía que no te iba a hacer va y estaba así pensando y nosotros estábamos que sacer el teléfono para verla y le dice a ella ah yo se y le dice el nombre el nombre de la hija el nombre de la hija el nombre de la hija no pero no es el nombre de la hija no es el nombre de la hija es que así fue no no lo yo lo escuché va es que así fue y así va a estar como pesando a sacar el teléfono y voy a llegar y le digo yo no creo que eso tenga nada de malo ajá se lo le dijo como lo me a ver por culpa te vamos a dar porque te lo hice no no yo siento que no no yo siento que no no yo siento que no a ver lo que mire yo como me fui un ratito no mire un guacal que estaba ahí con esta bolestela de ella era no tenía un montón de agua que lo estaba lavando no es que no no vamos a ver como tienen mire eso el diablo 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 dejó un buen rato ahí el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo de casualidad elural del rato el diablo y en serio y yo pues ahí y yo que delicioso que delicioso pollo de naranja y eso que parte del pollo es pero es Santa Neco como que a un sope se lo iba a cortar mirame y ese hueso no crees una motosierra para mozar el hueso fíjate que está muy un hueso el huesito tierno y te burlabas de la Angie diablo te burlabas de la Angie eso es lo peor ah tripero la Angie y hasta la bolsa mire chucha de la santa vete no me digas que es de la tonta no me digas que es de la tonta mira yo creo que sabes a que has venido vos al canal Estela a quitarle puesto a la besi pero no es activa sino que es la más bruta pero yo llego de brutencia pero no es el nivel de brutencia tiene razón la besi mira la besi es bruta pero si un bicho le dice a la besi hacerme esto o traeme aquello no se lo hace hay que tener razón no no es normal mire yo eso es de ella pero eso si es tuyo verdad eso es tuyo verdad y que es lo que vas a hacer vos y que vas a cocinar como te va tu plato compao para estar con la voz de la carne pero ya está bueno yo creo que me va a superar porque me va a superar no yo creo que todas las chicas la voy yo pues chicas es que vamos tiene razón es que aquí me va a dar cuenta que mi hermana es la más inútil vamos campana y falta todo nombre y esta hermana es que anda perditisima es que mi hermana es que mi hermana es que mi hermana es que no sabe hacer una cosa es verdad ahorita vamos con toda esta información vamos todos por o sea que le esté la ciudad la niña la bonita de la casa yo como la veo que viene aquí a ayudar y todo y que te ayuda y picar vegetales y es cierto en eso le iba a cocer a curtir supuestamente me decían no hay que dejarlo muy salado ah no es que le estaba dando sabor con la sal supuestamente no tenía que repasarlo y todo eso le estaba echando sal para darle el sabor nomás y entonces no sabe nada yo le dije yo le dije yo le dije yo le dije y no 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 no